Bueno pues, ahora de jugar Sonic the Hedgehog Bueno pues ya nos quedamos, a ver si mi memoria no falla, no me acuerdo, muy bien, pero acabamos de pasar Lava Rift Zone con mi partida de Sonic y sus 7 esmeraldas del caos, muy bien, ah, Metallic Madness, claro, claro, no me acordaba, será una especie de remembranza de, ¿cómo se llama esta zona? Se llama, ah, caramba, como se me fue a olvidar, eh, Metropolis Zone, oh, este ataque de frente bien gacho Bueno, ah, ok ¿Qué onda? Tal vez haya un resorte que me lleve a alguna parte que sí me sirva No, solo están de adorno y para molestar Bueno, pues entonces esquivemoslas Ah, que no, oh, oh Ah, que no, oh, quiero llorar Ok, caigamos en medio, oh, y voy Pero parezco, híjoles Oh, man ¿Qué haces tú? Oh, caramba, otra vez Si está medio difícil esto, eh Eso ni siquiera se podía matar Muy bien No quiero caer abajo No, no, no me regreses No me regreses Y con No, no te vayas para abajo No Pues ya animados, ¿no? ¿Qué caramba es eso? Ah, ok Ok, ok, ok Wow Estoy atrás Estoy en el fondo No inventes ¿Y luego? ¿Y luego? Aquí no hay paso Ah, ok No, no inventes Ok, eso Eso me va a traer para acá Oh, bien Esto es una muy buena innovación En Sonic Bueno, la verdad no sé Si había estado en otro juego Ay, Dios mío Ya, por favor No me hagan sufrir con eso Y ahí no puedo llegar Claro está Ok Ya decía yo Que si no puedo saltar como Caramba Se esperen que pase El pico se queda No sé por qué No lo imaginé antes Oh Esa cosa se materializa Y se Desmaterializa ahí Ok No sé si hay paso por arriba Por aquí Pero bueno No importa Tomamos estos anillitos Trepemos estas cosas de acá Otro checkpoint Vaya, por favor Se los agradezco mucho Deja esos picos ahí Por favor Los Los Wow Chin Bueno Ya no tomé Esos anillos de atrás Pero bueno Algo es algo Wow Cuidado ahí Ah, bien Y No sé si vale la pena Ok Creo que me estoy regresando Pues ni modo Los vamos otra vez para allá Y Faltan por aquí otros Ay Ay, cuidado Ahí está Muy bien Me gusta esta zona Cuidado con esa madre Ay, perdón ¡Ey! Hace rato lo maté Y no me hizo nada Oh, qué loco Oh, caramba Bueno, van a dejar de Ya se murieron Ya para qué, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿O estaba atrás? Probablemente estaba atrás Ah, sí Pues vamos para allá De hecho Muy bien Esperense Esperense Primero hay que ver Si no hay nada No, no hay nada ¡Pum! ¡Adiós! Muy bien Pues Esto está medio Peligroso Porque hay unas partes Que no se ven Son como puntos ciegos Bueno, ya vamos de regreso Es lo importante ¡Pum! ¡Otra vez para allá! Ok Bueno, de hecho Pude haberme seguido por ahí Sí No importa Sigamos por acá Se me hace más seguro Que Que de este lado ¡Wow! Checkpoint Checkpoint ¿Para qué lado es? Y creo que es aquí El jefe Tengo Super Sonic Ok Creo que aquí no me ¡Oh! Este es idéntico Al último jefe ¡Ah, caramba! ¿Cómo me dieron? Este es idéntico Al último jefe De De ¡Ah, caramba! No sé si le movieron A eso Ah, el último jefe Del Sonic 1 ¿Me tengo que quedar quieto? Y Saltar Ahí está ¡Ah, ok! ¡Ah, sí le di! Ok, quieto ¡Quieto! ¡Salta! ¡Ah, sí me dieron! Bueno Ah, sí les decía En Scrap Brain Zone No Bueno, después de Scrap Brain Zone Está ¿Y ahora qué pasa? Una Una muerte Subita Ok Solo quédate de uno Que esté Que esté a punto de moverse Que digo Que estuvo Ajá Ah, bueno No te entiendes Ah, caramba Perdió el Ahí está En Después de Scrap Brain Zone En la zona final Sonic se enfrenta Contra Ivor Robotnik Justamente en un dispositivo Como este Este es Un homenaje a eso Tal vez Ok, bueno Pasamos el acto 1 Apenas el acto 1 Ahora sí se me hizo un poquito largo Bueno No hubo necesidad de Super Sonic Aunque sí me quedé Nada más con un anillo Lo bueno es que De alguna forma La mecánica de este jefe Ya me la sabía Parcialmente Bueno Pues vamos Vamos allá Es la misma zona Así que está igual de Ah, no Debería haber saltado Está igual de complicada Ah, chinguetes No sé si esto Se les puede pegar Wow Ajá Vámonos por aquí Esto se sube Sí Pegaditos aquí Muy bien Yo quiero ir por arriba Por favor Ay Anillos Ah, no los puedo tomar ¿Por qué? Ahora sí ya Ah, claro Me encantan estos detalles Oh, oh ¿Qué es eso? ¿No le puedo pegar? Ah, está de este lado Claro está No sé de qué lado estoy Caramba Ahora estoy de este lado Ahm ¿Qué cosa está por dentro? Ok Ok, ya no puedo pasar Perfecto Sí me haré un poquito Pero bueno Es cuestión de agarrarle La onda a la situación Checkpoint ¿Qué eso no se puede? No Ahí está, ¿no? A ver Estamos a entrar con el resorte Bueno, ya Ya llegué Ya pa' qué Oh Eso estuvo cerca ¿Qué caramba es eso? Ah, no me hace daño Oh Me puse en un punto ciego En un bug Un glitch Pues no importa Ya Oh Ah, lo bueno es que Ese se va por el mismo lado El que regresó A ver ¿Cómo se usaban estas cosas? A ver Me tengo que hacer bolita Pero Oh Error Un último intento Si no, ya Vámonos de aquí Ah Bueno, otro intento Se fue por manques Vale Tengo que saltar Ahí No Olvídalo entonces Ah, caramba Bueno Si el juego nos quiere decir Que es por aquí Pues no No nos quiere decir Que es por ahí Porque No se mueve nada Otra vez Ahí está Bueno, entonces Vengamos ahora sí De este lado Ahí está Oh, qué bueno Que le alcanzé Ya la sentía cerca Ah, caramba Bueno, ya muérete Ah Ah, ok Es un Es un rayo Mira, qué bonito Oh, mis anillos Estaba por fijarme en el Mini Sonic Qué bonito Un Mini Sonic Dios mío Salta lo mismo No, ¿verdad? Salta menos Salta mucho menos Mira, esta cabezón Genial No creí que se podría dibujar a Sonic Con menos bits Oh, cuidado ahí Vamos por ese anillo No, no vamos Bueno Ah, caramba Ah, caramba ¿De qué me sirvió? ¿De qué? ¿De qué? Ahí está el rayo agrandador Muy bien Bueno, al menos Ese no me pega Tampoco Ah, no puedo pasar Tiene que ser por atrás ¿Qué? Ok Eh, no Nos lo enfrentemos Ahí está Este lado Me lleva La tostada Y ya me pegó Pues ya hay que aprovechar Para matarlo Y hay picos Que son de este lado Y hay picos Que están del otro lado Dios mío Esta zona me tiene En jaque Eh, eh Ahí hay una bomba Pero bueno O sea ¿Cómo le hacía? Es la chiquita, ¿no? Ya va a explotarse Oh, cuidado con eso Yo tiendo a perder Mucho los anillos Nada más Por intentar recuperarlos Cámaras Ahí está Bueno, pues Continuemos Rayo encogedor Mene Sonic Vámonos, carnal Ok Oye, hasta los picos Son más chicos Esos Ahí voy Concéntrate, Luis Vale Oh Estuvo cerca Ah, bien Con razón El primer rayo No me hizo efecto Y yo que tenía miedo Vale Ah, caramba Lo peor es que Me fui hasta abajo Bueno, no importa Agarramos unos cuantos anillos Ok Bueno, vamos a intentar Con el Spin Dash Ah, caramba Oh A ver, a ver, a ver Uno más Uno más Agarra el mugre Resorte No, ya vámonos por aquí Ahí está No Ya vimos que al menos Hay una vida Wow Ahora sí Ah, ya perdí el ritmo aquí A mover ese cuerpo Ese Ese mugre Lucio Lo sueño cada vez que Voy rápido y con Sonic Ah, caramba A ver Ah, se nos acaba el tiempo Pero no importa Porque vale la pena Salta 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 Uh Andale No, no, no No, no, no Tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso Ok Otra vez yo nervioso Ah, todo por ganar una vida Voy a perder una vida Por time over Vale Ah, vamos, vamos, vamos No manques tanto Ahí está Ahí está Vaya Muy bien Ahora sí Vámonos A donde quieras, amigo Ah, mira un resorte de estos Oh Oh No No No, por favor No Bueno Esto es relativamente seguro Uh, checkpoint Ah, una vida Ok, me he quedado sin palabras Acabo de perder todo Todo en la vida Tres anillos Tres anillos Oye, es un jefe entonces Esto ¿Qué sé, esto un Tetris? Sí Debí de haberle hecho caso antes Bueno Pues ya ni modo A veces se gana A veces se pierde Espérate 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 a que pase Y ya Ok, bueno Ah, Minisonic otra vez Vamos, Minisonic Junta 50 anillos Ok ¿Qué camino tomar? Qué difícil decisión, ¿verdad? Ok, debí de haber tomado el otro Ok Ah, pues ahí la llevamos ¿Qué? ¿Me quedé en Minisonic? Estaba el rayo ahí Una Mini Amy Un Mini Robotnik No le puedo pegar Ok Tenemos al Al Robotnik de Oh Al Robotnik de La zona Uno de Ah, caramba ¿Por qué? Ah, me tiene Amy te agarra Como en Sonic CD Ok Bueno Ah, no O sea, llevamos el control Ah, ahí viene Amy Ahí viene Amy Ah, caramba ¿Qué? Ah, es que ya era Ya era el único Que tenía ¿Y luego? ¿Y luego? ¡Ay! ¡Quíteno el as! ¡Moran! Ah, ok Sí se destruyen ¡Muere! Lo siento Amy Amy de control remoto Ah, caramba ¿Ahora qué? ¿Ahora se volvió un Rose-like? ¿Y qué? Ah, ok Esas son chispas ¡Ey! ¡No te vayas! Bien, eh Bien Adoro este juego Adoro este juego Definitivamente Muy bien Hemos terminado Esta zona Metallic Madness Literalmente una locura Estuvo complicado Pero Pero bueno Logramos pasar Pasar por esta zona ¡Oh! Nueve minutos Dos segundos Ahora sí me tardé Muy bien Titanic Monarch Ok ¿Qué zona es esta cepa La tostada? Pero bueno Ya lo averiguaremos En el siguiente episodio Muchas gracias por ver este capítulo Espero les haya agradado Denle like si es así Suscríbanse Si aún no están suscritos a mi canal Tengo contenido de este y de otros juegos Pero bueno Ya Nos vemos en el siguiente episodio Tengan un muy buen día Y buen juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!